La Habana del Estado de la Cámara El Estado de la Cámara El Estado de la Cámara El Estado de la Cámara ¿Van a pagar el rescate por los...? ¡No! ¡No, no, maquia! ¡Es vivo! ¡Muyo, pues, ¡caminá! Bueno, muchachano, como no queda de otro, pues... Palmémoslo de una vez. ¡Sí, machámoslo! ¿Otra vez drogándote? Yo ya no te quiero... Váyanse a la calle mejor Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la excelentísima programación Aquí el Paisa Complaciendo Escapado de la muerte es porque Jesucristo te ama Si has escapado de la cárcel es porque Jesucristo te ama Es el momento de que vengas a Cristo Jesús y te arrepientas de tus pecados Y que sea Dios el que perdone tu vida No importa que tanto hayas hecho, que tanto sea tu pecado Jesús hoy quiere cambiar tu vida